Vengo ante ti, Señor, a cantarte Vengo ante ti, Señor, a postrarme Vengo ante ti, Señor, a rendirme Vengo ante tu presencia a adorarte Vengo ante tu presencia a adorarte Vengo ante ti, Señor, a cantarte Vengo ante ti, Señor, a postrarme Vengo ante ti, Señor, a rendirme Vengo ante tu presencia a adorarte Vengo ante tu presencia a adorarte Porque tú eres Dios y grandes son tus obras Porque tú eres Dios y grandes tus progresas Porque tú eres Dios y digno de adorar Vengo a postrarme hoy a tus pies Vengo a postrarme hoy a tus pies Vengo ante ti, Señor, a cantarte Vengo ante ti, Señor, a postrarme Vengo ante ti, Señor, a rendirme Vengo ante tu presencia a adorarte 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 A tus pies Porque tú eres Dios Y grandes son tus obras Porque tú eres Dios Grandes tus progresas Porque tú eres Dios Y digno de adorar Vengo a apostarme hoy A tus pies Vengo a apostarme hoy A tus pies Vengo a apostarme hoy A tus pies A tus pies Señor Mi Señor Jesús A tus pies A tus pies A tus pies Señor A tus pies 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 A tus pies